Sol Pérez hizo un homenaje a Espineta y la verdad que estuvo muy lindo, muy emocionante, a mí me gustó mucho y el jurado le dio un muy buen puntaje, un puntaje perfecto. Y para mí lo más interesante fue ver a este muchacho que es ciego y es un gran músico, es un verdadero genio y tiene una voz impresionante.